Música Vamos a iniciar en el mes de marzo un programa que dentro del marco del acuerdo que es un programa que le hemos denominado Obras Públicas con la Gente que consistirá que durante 15 días en una provincia Obras Públicas va a movilizar todos sus equipos y todos sus frentes operativos para que en esos 15 días en coordinación con ustedes, con un levantamiento previo que se hará con ustedes, podamos intervenir en las necesidades peritorias de ese municipio o de esos municipios de las provincias en las que se vaya desarrollando el programa. Hoy se firmará un acuerdo interinstitucional que va a producir y va a provocar un aceleramiento efectivo en el desarrollo y el crecimiento de nuestros territorios. Música Música Música